Metal Chef Chile, fanático de Mortal Kombat, amante del arte del Fatality, ha pasado el testimonio a Pixel to Pixel para un tag sobre el torneo Shaolin más polémico y conocido de la historia de los videojuegos, al que, con mucho gusto, paso a responder sin más preámbulos. ¿Cuándo fue la primera vez que viste el juego y cómo fue tu impresión? Debía de ser 1993, año en el que apareció la descafeinada conversión para Super Nintendo. La existencia del juego llegó a mis oídos por medio del patio del colegio, con chavales que hablaban de un juego donde podías arrancar la cabeza a los personajes y en menor medida a través de magazines de la época. Cuando mi madre lo alquiló, algo que solíamos hacer bastante en esos días, y cayó en mis manos, mis primeras impresiones fueron una amalgama de sentimientos, dispares entre ellos. Por un lado, me llamó mucho la atención el acabado gráfico con personajes digitalizados que le daban al juego un aspecto muy distinto al que estaba habituado a ver en Street Fighter 2 y otros juegos del género. Seguidamente, a nivel jugable, no me convencía. Yo, por entonces, estaba enganchado a Street Fighter 2 Turbo y no terminaba de asimilar aquello de que los luchadores tuvieran todos los mismos golpes básicos, o aquello de tener que bloquear manteniendo un botón en lugar de presionar hacia atrás. Además de que el control en la versión de Super Nintendo, como bien saben muchos, no estaba muy bien afinado, por no mencionar el tema de la censura y de que, claro, como no había internet ni formas alternativas de obtener cierta información más allá del boca a boca, tan fiable como aquello de que podías desbloquear a los jefes maestros de Street Fighter 2 pasándote el juego en máxima dificultad sin perder un round, o las revistas de por entonces, que tenías que cruzar los dedos para hallar en sus páginas aquel truco infalible que buscabas. Pues fui incapaz de hacer un solo fatality, así que me quedé con ganas de ver aquello de arrancar cabezas. La experiencia fue radicalmente opuesta con Mortal Kombat 2, el cual me dejó alucinado cuando lo veía en publicaciones de papel del momento y pude comprarlo en el corte inglés de San José de Valderas, aunque, ojito, que en un primer momento me llevé el original, porque me encapriché con comprarme los dos y jugarlos en orden, pero mi hermana mayor me vio y me mandó volver a la sección de videojuegos a pedir Mortal Kombat 2, el cual me marcó muchísimo y le eché una cantidad de horas enfermizas. Mortal Kombat preferido. Con lo que ya os he dicho sobre Mortal Kombat 2, ya os podéis hacer una idea de cuál es mi favorito de la saga. El cambio de atmósfera que pasaba de aquellos aires orientales o de película de Kung Fu a un universo retorcido, oscuro y macabro como era el mundo exterior, una mayor calidad en las digitalizaciones de los personajes, más movimientos especiales, más luchadores, un control refinado que nada tenía que ver con el anterior cartucho y la violencia desatada sin control hicieron que me enamorara de este juego. Tengo la versión de Super Nintendo, de Mega Drive, de Sega Saturn, lo disfruté en un recopilatorio de juegos de Midway y lo compré digitalmente para Playstation 3, primero en solitario y años después en el Mortal Kombat Arcade Collection. Personaje favorito masculino y femenino. Mi personaje masculino favorito es sin duda Scorpion. Adoro su historia marcada por el rencor y la venganza, mientras que el set de movimientos que posee, con teletransporte, llave en el aire o el clásico ataque de Kunai, le convierte en uno de los personajes más potentes de la franquicia. En cuanto a personaje femenino, no soy muy de elegir luchadoras, pero mi lina y su sensual sonrisa siempre han despertado simpatía en mí, aunque con la aparición de la Kaitin devora su trono como reina pixelera de Mortal Kombat se ha tambaleado un poco. Personaje que más odias. La verdad es que tengo en el punto de mirar a más de uno, especialmente de la época de Playstation 2 y sus coetáneas, aunque quizá no llegara al punto de odiar, sino de generarme mucha indiferencia, como en los casos de luchadores como Jarek, Suhao, Gira, Dairou o Darius, por decir algunos, mientras que ya hasta el punto en que me molestó tenerlos entre el elenco de personajes seleccionables estaría entre Mocap, aunque entiendo que es más bien un pequeño homenaje y enclave de humor a Carlos Pesina, y Borraicho, no me termina de encajar en el universo de Mortal Kombat un tipo que te curte los lomos a panzazo limpio. Diría que la cruz se la pondría a Borraicho, ya que lo hemos tenido en más juegos y el otro personaje era, como digo, un añadido y en contexto de Wasa. Momento frustrante que hayas tenido. Ha habido alguno que otro, incluso con ciertos juegos en los que la inteligencia artificial en sí, no me permitía disfrutar o jugar como quería. Hablo de la IA de Mortal Kombat 3 y sus revisiones, programadas para responder siempre de la misma forma y al milímetro. Por ejemplo, si saltabas hacia atrás, el rival siempre respondía con un ataque de proyectil o un teletransporte para cazarte indefenso, o llegar al punto de mantener siempre una distancia con tu personaje, de modo que si pulsabas el pad direccional hacia el rival para dar tres pasos, el otro respondía moviéndose exactamente igual. Y momentos concretos de frustración, ahora mismo recuerdo dos. Uno fue en el modo conquest de Armageddon, que me atasqué en una zona, estaba cansado de jugar y morí varias veces en el mismo sitio por diversas cuestiones. El caso es que estallé y le solté un puñetazo a una silla. Y bueno, estuve una semana con la mano vendada. Otro momento fue intentando terminar la torre de desafíos de Mortal Kombat 9, la parte en la que te enfrentas a los jefes finales seguidos. No me dediqué a soltar puñetazos a las cosas, que ya aprendí bien la lección, así que le busqué las cosquillas al juego y pude superar aquello con Kratos, lanzando flechas como a un descosido. Escenario preferido. El del estanque de ácido me gustaba bastante, con esas cadenas colgando que me recordaban a la escena del ático en Hellraiser. Lanzar al foso de estacas al rival en el primer The Pit era un gusto, pero diría que mi favorito es la segunda versión de ese escenario para Mortal Kombat 2. Me impactó mucho de crío oír los gritos desgarradores de los luchadores cayendo al vacío, con aquellas animaciones agitando brazos y piernas desesperados, hasta oír el golpe seco contra el suelo de piedra. Lo más WTF que has visto de Mortal Kombat. No sabría deciros, Metal Chef Chile hablaba en su vídeo de aquel espectáculo coreografiado de Mortal Kombat, que también para mí sería algo realmente chocante y que denota a qué nivel llegó la franquicia en Estados Unidos. Pero, por citar otros WTF, por ejemplo, una de las máscaras iniciales empleadas para el personaje de Baraka, que parecía un teleñeco con tumores, o algunos objetos de merchandising, como fiambreras para que los críos llevaran el almuerzo al cole. Peor y mejor Fatality. De la época de Mortal Kombat 3 y revisiones, recuerdo que había muchos Fatalities absurdos, como el de Kano de sacar el esqueleto limpio, Jax haciéndose gigante y pisoteando al rival, la llave aquella de Nut Saibot que era... la bomba, la máquina del primer arcade que Liu Kang dejaba caer sobre el rival. Había unos cuantos de esa etapa que te descolocaban bastante, pero el que nunca voy a olvidar es el de Quan Chi en Deathly Alliance. Un pérfido y sanguinario hechicero errante, con ese look que de lejos recortaba a Pinhead y que en Mortal Kombat 4 había tenido uno de los mejores Fatalities de la saga. Va y remata al rival con un movimiento que parece más bien un glitch del juego que otra cosa. En cuanto a los Fatalities que me han marcado, además del ya citado de Quan Chi, me impactaron el de Nut Saibot y su sombra partiendo en dos al rival, los de Scorpion descuartizando con su katana de distintas formas, Raiden reventando cabezas, el clásico Spine Rip de Sub-Zero, Sheeva despallejando a su oponente, la letal combinación de trabajo en equipo de Triborg. Hay bastantes remates de este estilo que generaron una sádica satisfacción en mí cuando los contemplé por primera vez, justamente hablando de instantes que me impactaron tanto que se quedaron grabados a fuego. Uno de ellos fue el Fatality de Kung Lao partiendo en dos mitades al rival con el filo de su sombrero. Los borbotones de sangre que acompañaban al golpe para, a continuación, ver al luchador vencido seccionado verticalmente, fue un espectáculo increíblemente brutal en una Super Nintendo allá por 1994. Shang Tsung es el típico malo, ambicioso, retorcido, pero que al final siempre se le tuercen las cosas malamente. Shinnok me pareció un villano muy poco inspirado para Mortal Kombat 4, aunque con el rediseño del último juego gana enteros, pero no deja de ser llamativo que un dios antiguo pueda morder el polvo varias veces y de aquellas formas. Y casi se puede decir lo mismo de Onaga, el legendario rey dragón, con un ejército invencible que resistió a aquella explosión en la que Raiden se inmoló y luego lo matabas a collejas. Estoy esperando a ver qué giro de tuerca le han dado al personaje para la siguiente entrega, que tiene toda la pinta de que va a fusionar las tramas de Armageddon y Dissection. Por encima de estos villanos, para mí, sin duda alguna, está Shao Kahn. Un brutal tirano, conquistador sin compasión y un luchador con una fuerza descomunal. La primera vez que lo vi en Mortal Kombat 2, me quedé casi paralizado con aquellos tremendos golpes que propinaba lanzando a mi personaje por los aires. Y qué decir, de la primera impresión al oír aquella grave y siniestra voz acompañada de ese gesto amenazante apuntándote con el dedo. Midway o Netherrealm. Siendo objetivos y sacando de la ecuación el factor nostalgia, las cosas se están haciendo mejor con Warner Bros. Se nota que es una compañía fuerte y que puede proporcionar los mejores recursos a Netherrealm. Y claro, también hay que tener en cuenta la experiencia ya acumulada por el núcleo duro del equipo de Mortal Kombat. Recordemos que con Midway muchas veces se pensaba más en tener terminado un juego para una fecha concreta que en el propio contenido en sí. Es algo que Ed Boon ha manifestado en muchas ocasiones de que no tenían tiempo de incluir algunos personajes, arenas o incluso subsanar algunos errores. En cuanto a elegir entre este y Tobías, pues creo que me quedaría con Ed. Es cierto que Tobías fue imprescindible en la concepción de muchos personajes de los primeros pasos de Mortal Kombat, pero recordemos que cuando le pareció al hombre que el barco hacía aguas, se marchó de Midway y hablamos de una época de juegos y proyectos en los que él estaba involucrado, incluso dejando a sus colegas tirados en el caso de Mortal Kombat Special Force, que ya sabemos todos lo mal que acabó el asunto en Playstation y la suerte que tuvieron los usuarios de Nintendo 64 cuando se canceló el cartucho de la consola. Ed Boon ha estado al pie del cañón siempre y creo que ha sido algo muy positivo poder contar con uno de los co-creadores originales de la saga. Sub-0 o Scorpion Al principio yo era más de Sub-0, me molaba aquello de congelar al rival y tenerlo a mi merced, además que el color del traje me parecía menos cantoso que el amarillo de Scorpion, pero ya desde Ultimate Mortal Kombat 3 comencé a cogerle el gusto a eso de meterle el kunai al rival y conforme se profundizaba más en el pasado y la historia de Scorpion, configurando a un personaje más redondo, se fue ganando mi favor y acabó por convertirse en mi favorito de la saga. ¿Tienes alguna colección o algo físico del juego? Posee una colección de juegos que abarca distintos sistemas, desde Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64, Playstation, Saturn, Playstation 2, Gamecube, Playstation 3, hasta Playstation 4. Puedo destacar algunos juegos que ahora son algo complicados de encontrar, como las distintas versiones de Mythologies o la desventurada aventura de Jax, mientras que por estos lares no suele ser habitual tener un Mortal Kombat Trilogy para Saturn, aunque sea la versión NTSC o la japonesa del 2, así como tampoco la versión de Mortal Kombat Dissection para Gamecube, que no salió fuera de Estados Unidos. Más allá de los juegos, conservo el libro de arte de la edición coleccionista de Mortal Kombat 9, los cómics de Mortal Kombat X, la figura de Scorpion de la coleccionista de Mortal Kombat X, un colgante del logo del dragón, varias figuras de Mezco que lanzaron de Mortal Kombat X, entre las que se incluyen Scorpion, Sub-Zero y su variante de hielo, Kotal Kahn, Quan Chi, Kitana y Raiden, incluyendo su versión luminiscente. También tengo una réplica de la máscara de Nude Saibot, y este cartel publicitario de Ultimate Mortal Kombat 3 para Super Nintendo y Mega Drive, que me trajo mi hermano, después de hacerle cierta perreguía al tipo que iba colocándolos por, creo que fue, el Metro de Madrid. Mi hermano, que sabía que era fan de Mortal Kombat, incluso con él fui al cine a ver la primera película, vio que estaban pegando carteles del juego, y estuvo andando por donde había pasado el chaval que los adhería, intentando arrancar uno de una pieza para traérmelo, y hasta que no lo consiguió, no paró. No quiero imaginar la cara del currito, si se llegó a dar cuenta de que le habían roto varios de los carteles que acababa de pegar. En un futuro, me gustaría poder conseguir cosas como estatuas de ciertos personajes, pero desde luego que son caprichos no muy accesibles. Coñas aparte, creo que hubiera sido algún monstruo o personaje con máscara que dan más juego a la hora de insuflarles vida. Quizá Baraka o Cabal, no lo sé. Aquí finaliza este tag sobre Mortal Kombat cargado de anécdotas y que ha sido un gusto responder. Dicho esto, mi nominación va para... Abismo de Mortal Kombat.org El mayor portal en español dedicado al universo del Fatality. Hasta la próxima, combatientes. MWAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH Gracias por ver el video.